Hola, hola mis queridas generales y generales de la vida, por aquí Clara Elena, un día más, gracias por su compañía, gracias a los que recién llegan al canal, muchísimas bendiciones a todos, esperando que estén muy bien, como ven, sigo por aquí, aunque tenemos el canal como que un poco dormido, esperemos que las cosas se reorganicen para yo comenzar entonces a subir más contenido, siempre pendiente de ustedes, muy agradecida su presencia en el canal, a los que llegan nuevo, este canal es un canal donde hablamos de preparación ante emergencias, y además damos información que tenga que ver con cómo esté el tiempo, cómo van las cosas, cómo anda la humanidad, hablamos de medicina natural y hablamos de opciones, de suplementos que lo puedan ayudar a usted a tener una mejor vida, pero hablamos de todo, un poquito, todo lo que tiene que ver con la existencia humana, gracias como siempre a todos por su compañía, un abrazo muy fuerte de su general a de la vida y seguimos adelante, peace and love, bye. Gracias. Gracias.